Amigos de Video Factory, Neisha les hablo nuevamente y como siempre a mí me toca el trabajo más difícil. En este caso me encuentro con mi nuevo amigo, el amigo de Telemundo, también de nuestra familia, Giancarlo Canela. Bienvenidos a Video Factory. Muchísimas gracias, mi amor, un placer estar aquí. Ay Dios mío, sufran. Giancarlo recientemente está en Puerto Rico, ahora en estos días, porque tuvo el concierto en Centro Bellas Artes. Cuéntanos un poquito más de qué se perdió la gente que no pudo asistir al concierto. No, la verdad no se perdieron nada. Yo estuve y estuvo espectacular. Gracias, mi amor. Imagínate, mira, todo lo que dije, un show muy interactivo, muy interactivo, donde todo el mundo estaba involucrado, más de lo común, subieron fans al escenario, la subimos, bailamos juntos. O sea, hubieron canciones viejas, canciones de la hora, canciones nuevas del futuro que no se han escuchado antes. Hubo mucha dinámica, hubo muchas sorpresitas y me alegro mucho que la hayan pasado tan bien. Y quiero aprovechar para agradecerle a toda la gente por haber ido y por haber apoyado. Muchísimas gracias, como siempre. El concierto estuvo espectacular, un concierto dedicado a amor y también dedicado a su nuevo bebé, que es padre primerizo. Felicidades, ¿cómo te sientes en este momento? Ay, me siento increíble. Me siento como happy, así como... Todo así súper relajado. En Boricua está en un viaje. En un viaje. Estoy en un viaje cab***o. Estoy en tremendo viaje, de verdad que sí. Yo estoy así viviendo una fantasía. Es un papá bien jovencito porque Giancarlox chica solamente tiene 23 años, o sea, el papá más hot ahora mismo en este momento. Giancarlox, entonces vas a estar este año trabajando en lo que sería tu tercera producción discográfica. Sí, este año vamos a estar trabajando en una producción discográfica nueva que viene con un lenguaje distinto. Todo lo que hay en este disco no está porque sí. Este disco lo estamos haciendo desde ya hace meses y no va a salir sino hasta finales de este año. Entonces vamos a tener mucho tiempo para producirlo bien, hacerlo con calidad. Giancarlox, entonces cuando vienes a Puerto Rico, ¿tienes algún lugar favorito que te guste visitar? Que sí, ¿qué? Mira, yo no creo que ustedes entiendan la gravedad de mi situación. ¿Por qué grave? Tengo una obsesión aquí en Puerto Rico. Bueno, tengo varias obsesiones aquí en Puerto Rico, pero, o sea, a mí, cuando me dijeron del viaje de Puerto Rico, yo, a mí se me olvidó el concierto y yo dije, qué osco de Luquillo, o sea, sí, ostilones, almejas, arepita rellena con pulpo, o sea, todo lo que venden allá me encanta, me fascina, me fascina comer, la playa ahí, la gente, o sea, que todo el mundo está afuera y un gentillo y eso es un relajo ahí y se come riquísimo. A mí me fascina eso. Pues te veremos más adelante y acá, para terminar, tengo una compañera allá en Búfalos que ella siempre dice que es injusto, ya sabe el nombre, que es injusto que yo esté en la calle entrevistando a todos los chicos guapos y a ella no le toque nada. Para que no te quejes, Natasha, aquí Giancarlox te va a decir un mensajito. Natasha, mi vida, te mando un beso bien grande, aquí estoy con Neisha, pues imagínate, pasándola rico, pero, pero, nada, desde esta distancia, que existe entre nosotros, te mando un abrazo caluroso, un beso que ojalá y te dure hasta la próxima vez que nos volvamos a ver en una entrevista como esta y, pues, no sé, no sé si te tocará a ti nuevamente o a lo mejor a ella, no sé. No, lo que me toca ahora es el beso y yo sigo mientras tanto con Video Factory en Telemundo. No, lo que me toca ahora es el beso.